Hijo de Bellos Plenty en Lady Mackey, es hermano de recordado Happy Valley, ganador de la polla de potrillos Fue segundo también en Ricardo Ortiz de Ceballos ante Golden Leeds Un caballo de una calidad tremenda, ganador de 10 competencias en apenas 20 salidas Incluyendo 7 clásicos y una línea materna invalorable Hijo de este potrillo de Lady Mackey, Lady Mackey es Roman Ruller Recordamos Roman Ruller, el padre de aquel ganador del latino Roman Ross en Argentina En el que nuestro Barbón llegó tercero, es una línea bastante efectiva, se da una repetición AP Indy